¿Cuál fue la falta de los árbitros? Le hice pasar y nada, pero la verdad que sí metí faltas. Bien, comentanos, ¿cómo te venís preparando? ¿Hace cuánto? ¿Cómo nació el gusto justamente por esta? ¿Cuánto? Bueno, empecé primero jugando con mi hermana, gracias a ella comencé y nada, en el camino fueron dejando y bueno, yo quedé. Y la verdad que me gustaría llegar como mi hermano, Silvia Sosa. Bien, vamos entonces por mucho más. Así es, vamos por mucho más. Bien, un mensajito para los que también están participando, me imagino que disfrutar sobre todo y que sea una pelea sobre todo sana, ¿verdad? Así es, esto es más o menos para socializarse con todos y la verdad que es una familia hermosa la que te da el taigún. Agradecida al profesor Ariel Contanzo y bueno, a todos los que me apoyan, a mi familia sobre todo.